Ahorita me fijé rápidamente en Twitter que estaba como si se... Todo lo avance de Flash Y yo no lo vi porque me fui a hacer algo y estaba viendo algo Así que lo vamos a reaccionar rápidamente en 3, 2, 1 Esperando a verme conmigo un spoiler Ok, se mira... Es la voz de Michael Keaton, no manches No puede ser, es la voz de Michael Keaton Wow O sea, yo pensé que lo iban a hacer hasta el final No manches Se mira... Ok, están en producción Obviamente, se nota que están en producción No hay que criticar ahorita Hicieron lo que pudieron Ok Se mira bien Murió Batman No manches, murió Batman No manches El anillo Lo manches No manches ¿Qué pedo? ¿Por qué hay otro Flash? ¿Qué pedo? ¿Eso no era Flashpoint? ¿Encienda la Flashpoint? En los cómics ahora sí Pero bueno De cita, respuestas Ok, al matemóvil ¡Gracias! 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 Ok, esto en producción Se nota rápidamente Por lo del diseño O los efectos de luz En las rayas amarillas En el traje de Flash Pero wow O sea, la verdad Impresionante Tengo entendido que Que van a ser como Flashpoint Pero una manera Un poquito más multiversal Y no como viajes en el tiempo Y es algo que lo personal Sí me enfada Dentro de todo Porque En cierta manera A mí me gusta mucho La historia de Flashpoint Se me hace una de las mejores historias Que haya Que han existido En el universo de DC Y velo como si fuera Algo multiversal No sé O sea, como que Sí me enfada un poquito Pero la verdad O sea, sí me emociona mucho Tengo que entender Por qué hay otro Flash Necesito entender Por qué existe otro Flash En esa película Porque no tiene sentido Al menos ahorita O sea, ya sé multiverso Pero ¿Por qué hay otro Flash? O sea, necesito respuestas ¿Qué tipo de Flash es? A lo mejor es Flash reverso O no sabemos Pero la verdad Me encantó Que Michael Keaton Estuviera narrando el trailer O sea, es increíble Yo me emocioné bastante O sea, es algo que Pensé que se lo iban a aguantar Hasta el final Hace un trailer completo No en este avance Y yo quería ver Toda la verdad Así el traje De Michael Keaton Otra vez O sea, ese momento final Donde solo sale Las orejas Y todo ello Es impresionante O sea, es Wow O sea, es increíble Es un momento histórico También O sea, todo eso Lo del multiverso Es histórico Hay que disfrutarlo demasiado Y esa es mi reacción Entre todo Me gustó Supergirls Entre todo Pero no sale tanto Así que si les gustó Dale like Si les gustó Dale like No pasa nada Es totalmente gratis Comenta ¿Qué les pareció Este avance Bueno, Marbeke Y suscríbete A la campanita Para el próximo video Chao